Chiqui, palmas, 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 palmas. A vos que estás en tu casa mirando este video, chapá la botella, servite, un buen trago, la cortás con lo que quieras. Instantáneamente te pones a bailar despacito, con el vasito ahí. Este clasicaso, exitazo, que no muere jamás y que siempre va a estar presente. En tu corazón. Con ese juego me contraron en silencio. Eso, arriba la palma, guarda el diablo en tu casa y le bailaba como en el 2008. Ahí va. Tú me dices que no puedes olvidarte, que no quieres, te recomiendas, que no intentas. Pero mi corazón se esfuerza y te acusa que revienta. ¡Pum! Porque no puede vivir si no me tiene. Me exigues que yo lo haga de mi parte, que lo intente. Pero yo no soy maldita y soy regabón. Mi corazón de siete no es tan fácil y es así. Por más que quiera yo y me esfuerce, yo quisiera tenerte a mi lado para siempre. Tendrás que olvidarte tú de mí, porque yo no puedo. Tendrás que olvidarme de una vez, porque yo no quiero. Tendrás que olvidarte tú de mí, porque aunque lo intento. Sin ti mi vida no puedo vivir. Y tendremos que seguir con ese juego de no... ¡Shh! El silencio. Cierra la boca. Porque ¿sabes qué? Desde aquel tiempo que no he podido olvidarte, yo sigo, sigo pensando en ti. ¡Y la panache! ¡Hala! Y ahí, agarrando la parejita de la cintura y la demás ahí. ¡Hala! ¡Ahí! ¡Oso! Y la boca. Y la bobes. Y la meñas. ¡Eso! Y dice así. Pienso en ti. Cada segundo de mi vida. Pasan horas, pasan días. Solo pienso en ti. Y es tanto el amor que lo siento. Que no puedo estar sin vos. Vivo pensando en ti. Quiero estar a tu lado para siempre. Quiero amarte locamente. Y esa es mi verdad. Quiero verte en la mañana. Despertarme yo en tu cama. Y volar. Y volar. El regado de las ábalas. Mi perfume de tu hermana. Y amarnos hasta no da nada. Es que te amo, no lo entiendes. Desespero por tenerte. Eres sueño de mi mente. Todo el tiempo quiero verte. Es el último pocas horas. No me pasa. Mi corazón se desespera. No lo puede soportar, mi amor. Es que te amo, no lo entiendes. Desespero por tenerte. Date cuenta, ya no pienses. Soy feliz, ya no te niegues. Te prometo durante amor. Toda mi vida no me hagas sufrir más. Porque si tú no estás, me muero en soledad. Mi amor. Seguimos cuarteteando. Seguimos cuarteteando. Las palmas, 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 palmas.